Ejemplos concretos de esas narrativas que digas. Estas narrativas facilitan el cambio, un cambio de impacto para reivindicar a las personas. Cuando dices concretos, sé concreto con el concreto. El concreto es, pues imagínate si estamos hablando del movimiento que nació en Francia, no sé qué época, ahí se creó una nueva narrativa, ¿no? Se hablaron unas nuevas narrativas que facilitó que la gente se ilusionase y fuese a por eso, con un enemigo común. ¿Tienes ejemplos de esto? Bueno, un ejemplo muy reciente y que sigue entre nosotros, pero el Me Too es un caso concreto de cómo redefinir esa narrativa lo que hace es ilusionar a los demás a sumarse a ese movimiento porque eres consciente de que esto que están contando no solo le ha pasado a esa persona, me ha pasado a mí o él se acabó, que está ocurriendo ahora, ¿no? Es dar licencia a las personas que se han explicado a sí mismas su realidad, su experiencia o su vivencia de una forma determinada y darle permiso para reencuadrarla, remarcarla, redefinirla y sumarse a las redefiniciones que resuenan de otras personas que han llegado a la misma conclusión que tú, ¿no? Que esto no valía o no tenía que ser, ¿no? Hay un ejemplo que es muy antiguo, pero para mí es de los primeros y que sirve mucho de inspiración no necesariamente para un cambio positivo, pero es maravilloso que era la Agencia de Relaciones Públicas para Philip Morris hace años en Estados Unidos cuando fumar era solo una cosa de hombre, si tú eras mujer y fumabas en público estaba muy mal visto, era muy mala imagen incluso te llegaban a tachar de prostitutas si fumabas en público y Philip Morris se dio cuenta que ya para crecer necesitaba que las mujeres fumaran y cómo conseguía reencuadrar eso a nivel social lo que hicieron hoy no funcionaría porque obviamente hay muchos más canales ahí per fragmentación pero en la estrategia sí y entonces lo que hicieron fue en el desfile de Columbus, que es el 12 de octubre, en la quinta avenida citaron a todos los periodistas a las 12 de mediodía en la esquina de las 57 con la quinta les dijeron, vayan ahí todos que va a pasar algo histórico y se concentraron ahí muchísimos periodistas y no veían nada especial solo un grupo de mujeres en la esquina de las 12 en punto todas se encendieron un cigarro y la frase que le dijeron, le dijeron, tienes que decir esto cuando te pregunten los periodistas dijeron, ¿cómo hace usted esto fumando un cigarro en público? y dijo, esto no es un cigarro, esto es la antorcha de la libertad y a partir de ahí todos los titulares eran la antorcha de la libertad y resignificaron lo que era fumar para la muerte hay un hilo conductor común, es una opresión que potencia un enemigo, o sea, una opresión con un enemigo común que potencia la libertad del opresor y se mete un clip muy cortito para que lo sepamos, ahora es un hashtag es mi tú y aquella era es la antorcha de la libertad ¿no?